Televisión en movimiento Auditorio, saludándole con un gran gusto. Lunes 12 de septiembre, ya preparándonos para los festejos patrios que están en Puerta. El Zócalo luce a todo su esplendor, ahora sí limpio totalmente, lejos de estos comerciantes ambulantes que durante cuatro meses prácticamente se apropiaron de este espacio público y por supuesto con apoyo de los profesores de la sección 22 el 15 de septiembre. Seguramente habrá actividad por parte de quien hasta ese momento sigue siendo el gobernador del estado, Gavino Cue, y en donde participarán sin duda pues algunas instituciones de carácter policíaco y militar el desfile del día 16 de septiembre. Toda una ceremonia que no hay que perderse, ya los festejos están listos para estas fiestas, las fiestas patrias. Nosotros, Auditorio, vamos a estar platicando de una actividad que se realizó el día de ayer aquí en la ciudad de Oaxaca, una marcha convocada por la comunidad lésbico-gay, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que piden a la Iglesia Católica dejar de entrometerse en lo que no les corresponde. Hay que hacer un recordatorio de que en fechas pasadas el presidente de la República presentó una iniciativa de ley para reconocer estos matrimonios igualitarios. Viene ahí también incluido el tema de la adopción por parte de personas del mismo sexo, lógicamente, que estén dentro de este contexto de matrimonio. Sin embargo, hay muchos sectores que no concuerdan con ese punto de vista, esa forma de vida. Es un tema sumamente complicado, un tema con muchísimas aristas, porque siempre va a haber pros y va a haber contras. Hoy vamos a estar platicando precisamente con Vilma Cat Ulloa, integrante del colectivo Mujeres Sobreviviendo a la Violencia. Vilma, un gusto saludarte esta mañana, bienvenida. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por venir. Estaba con nosotros la profesora Nelly Echartía. Ya la conozco, ya he pronunciado varias veces su apellido y siempre tengo problemas para volver a repetirlo. Profesora Nelly, bienvenida. Gracias, a contrar. Un gusto saludarla nuevamente. Y está también Julieta Ramírez, ella es abogada, también integrante del colectivo Mujeres Sobreviviendo a la Violencia. Julieta, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué no empezamos a platicar cómo les fue el día de ayer en esta convocatoria, en esta marcha, en esta presentación que tuvieron ante... Pues sí, vamos a decirlo de esta forma, una presentación ante la sociedad. Así es. La actividad del día de ayer fue por las compañeras de Mujeres Sobreviviendo a la Violencia del Colectivo a favor de los derechos humanos de todas las personas y contra el posicionamiento de la Iglesia Católica, por lo de los eventos que han surgido en contra de la comunidad diversa. Entonces, por eso nos manifestamos ayer pacíficamente afuera de la Catedral con las y los compañeros de la comunidad LGBTTTI. Muy bien. ¿Cuánta gente asistió a esta movilización, a esta marcha? Pues bueno, la convocatoria se hizo extensiva a todas las organizaciones, a todas las personas que quisieran acompañar. Hubo convocatoria, les agradecemos el hecho que nos hayan acompañado en esta actividad y pues, como lo dice la compañera Vilma, esta convocatoria fue hecha por el colectivo Musobi, que es Mujeres Sobreviviendo a la Violencia. Y pues, igual, nos manifestamos de forma pacífica, precisamente para hacer ver la problemática existente que la Iglesia Católica emite sus opiniones respecto de las uniones en parejas del mismo sexo. Bien. A mí lo que me gusta de estas movilizaciones es de que son respetuosas, no hay pintas, no hay agresiones, no hay cierres de calles, son manifestaciones totalmente tranquilas, respetuosas siempre de los demás. Así es, hemos tratado de que todas las actividades que organizamos, como este gran colectivo de Musobi que aglutina a 12 organizaciones, se lleven en un marco de respeto hacia las opiniones de los demás, pero externando la nuestra. Definitivamente, en nuestro carácter de defensoras de derechos humanos, estamos manifestándonos en contra de estos tres grandes temas que están ahorita en el ámbito público, que es la protección de la vida desde la concepción, la no educación sexual y contra el matrimonio igualitario. Creemos que en los tres temas, si se condicionan o se condenan como se pretende, se van a afectar los derechos humanos de muchas y de muchos. Por eso estamos manifestándonos en contra de estas posiciones tan radicales. Y el día de ayer hicimos presencia en la catedral, porque bueno, es simbólicamente la máxima estructura de la grey católica. Y queríamos que tanto la opinión pública como los feligreses conocieran la otra parte, ¿no? La otra parte que muchas veces queda escondida, porque finalmente derechos tenemos todas y todos, y para la constitución, y también para Dios, entendemos, todos somos iguales. Claro. Aquí hay dos temas que seguramente nos van a dar mucho de qué hablar, el tema legal y el tema espiritual. Bueno, vamos a irnos por partes. De acuerdo con una definición, la familia es un grupo de personas unidas por parentesco, quizá también por vínculos legales, y que se compone de padre, madre e hijos. Este es en sí el concepto de familia. Y es precisamente uno de los puntos en los cuales la Iglesia Católica ha basado su postura para estar en contra de las uniones igualitarias. ¿Están en lo correcto? ¿Cuál es la apreciación que recibe la comunidad lésbico gay en torno a este punto de vista que ha planteado ya en varias ocasiones la Iglesia Católica? Ok. La Iglesia se ha mantenido y nos ha mantenido en su conocimiento de que la familia solamente es hombre y mujer e hijos, ¿no? Yo creo que una familia, aparte de que tenga esa presencia de mamá y papá, también tiene presencia de amor, de valores, y no solamente tiene que ser la familia natural, como así lo dice la Iglesia, porque hay familias que están conformadas por madres solteras, padres solteros, las familias homoparentales, que si bien estamos en todo el derecho de tener hijos y de crear una familia homoparental, al igual que la unión, como dice la familia, la Iglesia, ¿no?, de hombre y mujer. Este es un nuevo concepto, la familia homoparental, de las que se tienen contempladas, se tienen consideradas, son las familias monoparentales y las familias ensambladas, las monoparentales, aquellas en las que hay disfuncionalidad, se separa el padre a la madre y alguno de ellos se queda a cargo de los hijos, las familias ensambladas, en las que alguna de estas personas que por alguna razón llegó a separarse, llega a formar otra familia. ¿Es un nuevo concepto el de la familia homoparental, que nos comentaba Vilma? Desde luego, hemos apreciado, además de todos los cambios que se han dado en esta sociedad que nos está tocando vivir, importantes cambios, ¿no?, porque también tenemos las familias ampliadas, que no precisamente son, en donde no prevalece la figura de mamá, papá e hijos, sino muchas veces las tías, las abuelas, los abuelos, son los que se hacen cargo de los hijos. Y entonces, bueno, estamos ante muchos retos que la vida que nos ha tocado llevar, a los que nos están enfrentando, porque definitivamente nos hemos tenido que ir adaptando a las actuales necesidades, sea por el trabajo, sea por la preferencia sexual, sea por el modo de vida, la idiosincrasia de la familia propia, estamos enfrentándonos a diversos tipos de familias que antes no concebíamos como factibles o como posibles. Claro. ¿Este nuevo modelo de relaciones, es moda? No, no lo podemos considerar como moda, porque de hecho estas uniones ya vienen desde hace muchísimos años, tal vez por una cuestión de cultura, no la hemos podido nosotros, o no se ha podido desembocar tal cual es. Pero hemos visto desde hace muchísimos años, desde tiempos remotos, desde la Biblia, existen este tipo de relaciones. Y al momento de que existen este tipo de relaciones, surge la necesidad del derecho de precisamente legalizar esas uniones, legalizar esas relaciones con personas del mismo sexo, por muchas y diversas razones. Una de ellas es principalmente cuando existe una familia, unas personas unidas, desde hace mucho tiempo y una de ellas fallece, vemos que totalmente, y tienen un patrimonio constituido, finalmente una de ellas queda desprotegida, la pareja supércita es la que queda desprotegida, eso es en cuanto a los bienes. En cuanto a los bienes, ahora bien, en el momento que surge en una sociedad este tipo de relaciones, como otras cuestiones que han surgido, surge la necesidad del derecho de legalizarlas precisamente para en un momento llevarlas a un tribunal si fuera necesario y se pudiera ceder el derecho a las personas que en un momento dado, como el ejemplo que le puse, puedan recibir el patrimonio de la pareja de Cuyus o el difunto, porque hemos visto en muchos casos de que finalmente esas parejas quedan totalmente desprotegidas. Es una necesidad vital, no se puede considerar como una moda, una moda es algo que está un momento y en el otro momento ya no existe. Estas relaciones, como le comento, ya tienen muchos años y surge la necesidad de tenerlas que reglamentar. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, y platicamos con integrantes del colectivo Mujeres Sobreviviendo a la Violencia. Ayer tuvieron una actividad importante aquí en la capital oaxaqueña. Nosotros, auditorio, les recuerdo, estamos transmitiendo a través del canal 152 de ICI y nos puede seguir totalmente en vivo. La dirección en internet www.mvmtelevisión.com Si lo prefiere, puede llamarnos vía telefónica 205-6300, mensajes de texto 951-172-5795. Hacemos una pausa, pero regresamos en unos segundos. ¡Gracias!